Nos encontramos aquí con el equipo realizando la investigación. Nos encontramos en San José de los Cerritos, el lugar donde sucedió esta tragedia en el año 2000, donde dos pequeñitos lamentablemente son arrastrados por la fuerza del agua. Aquí todavía se encuentran parte de las cruces, parte de ese recuerdo, que pues obviamente algunas ya no están. Creo que ahí arriba de esa estructura de cemento era donde estaban las cruces más grandes, sin embargo ya no se encuentran. Este es el punto donde mencionan que han escuchado los lamentos de estos niños. Creo que ya se alcanzó a escuchar algo. Aquí en el arroyo es donde mencionan que han escuchado los llantos de unos niños, que han visto la silueta de ellos aquí parados. Es lo que nos han comentado algunas personas que pues pasan por este lugar. Las casas que están acá adelante también, algunos vecinos en su momento, se pusieron en contacto con nosotros. Llegamos ahí para de alguna forma recabar información, recabar historias y nos comparten que efectivamente en este lugar ellos también han sido testigos. Testigos de esas manifestaciones. Aquí estamos sobre el puente donde se han escuchado esas cosas. Nuestra compañera Erika, ahorita que llegamos, ella está comentando que vio algo que se estaba manifestando aquí debajo del puente. También ahorita, momentos antes de iniciar con la grabación, podemos escuchar algunas voces de hombres en este punto. No con cualquier cosa se activan, o sea, así con algo ligerito. Sí, esto va a llegar un punto en que se van a apagar y al momento de apagarse necesitan un movimiento un poco brusco para que se puedan volver a activar. Ya los hemos probado en otras investigaciones. Miren, este ya se apagaron y lo tenemos que mover para que vuelva otra vez a activarse. Sí, entonces esperemos esta noche poder tener respuesta. No hace viento, es una noche tranquila, pero esperemos que en esta noche nos puedan ahora sí que contestar las entidades o los espíritus que aquí se encuentren. Y ahorita lo que ya sentí el cambio es la temperatura. La temperatura que empezó a bajar. Empiezas a sentir más fresco. Así es. ¿Los sensores los vas a colocar allá? Sí, los vamos a colocar. Y vamos a adentrarnos un poquito. Vamos a hacer una sesión de voz con el Spirit Box y con las varas. Sí. Vamos a ver qué nos responde. Ok. Oh, no, no. Un posibilito más para ver. Creo que oí como risas. Creo. Yo estoy escuchando una vocecita pequeña desde hace ratito que les dije. Sí. Se escucha una vocecita así muy, 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 muy. Nada más hay que acordarnos dónde están los sensores. Sí. Porque... Miren, ahí está todavía encendido. Ahorita lo va a dejar ahí mi compañero Willy. Y ya llega un punto en que se va a parar. Ajá. Que es casi ahí donde termina el puente. Así es. Y el otro está aquí. Ajá. Lo tenemos aquí en medio. Vamos a bajar un poquito la intensidad de la luz. Este, Ricky. Cambiamos la luz y vamos a... Willy, si puedes prender el espíritu. Ajá. Vamos a... Vamos a preguntar. Ok. Recuerden que a mí en lo particular me gusta mucho lo que es mezclar radiestesia con lo que es tecnología. Cuando yo hago alguna pregunta, por ejemplo, ahorita la voy a hacer. ¿Se encuentra alguien con nosotros en este momento? Si las varas me afirman que sí, muchas de las ocasiones ha coincidido con lo que es el Spirit Box. Y ahí nos dice en voz que sí. Entonces vamos a ver. Esperemos que se empiece a activar un poco el K2. Esperemos que esta noche tengamos también esa respuesta. Y que podamos ahora sí que contactarnos con alguien. Se empieza ahí a encender. Sí. Ahí está encendiéndose. Como pueden ver, ya se empiezan a acercar las energías aquí con nosotros. Ok. Quisiera saber si hay alguien más aparte de las seis personas que estamos aquí. Con las varas me dice que sí. Sí, sí. Contestaron acá que sí. Ok. ¿Eres alguien que pierde la vida en este lugar? Sí. Ahí dijo claro. Sí. Acá me dice que sí. Sí. Ok. ¿Tienes la suficiente energía para acercarte al aparato que tenemos frente a nosotros? Sí. Sí. Claro. Ok, acércate un poco más al aparato que tenemos frente a nosotros y enciende las luces. Acércate un poco más y enciende las luces. No. No, nos dice que no. Dijo que no. Uno dice que sí y otro dice que no. Bueno.